El candidato a la presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, estuvo en Aguascalientes, en donde luego de visitar el municipio de Calvillo, se reunió con estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc, con quienes platicó poco más de una hora, y en donde habló, entre otras cosas, de sus propuestas de la pena de muerte, tema que amplió a los medios de comunicación, señalando que éste buscará que los feminicidios y los asesinatos a periodistas sean considerados tenuantes para pena de muerte. Tiene que haber el delincuente, cualquiera que sea. El que mata a un reportero, por ejemplo, merece pena de muerte. El que mata a un policía merece pena de muerte. Si no hacemos propuestas que inhiban a la delincuencia y a la maldad, nos vamos a estar autodestruyendo. Creo que hoy la seguridad que tiene México no es la más adecuada. Cualquier ciudadano se siente desprotegido. Cualquier persona se siente desprotegido, no solamente los candidatos. El candidato hoy tiene la posibilidad de hablar y de decir cosas porque esa es la libre expresión que tiene que ser respetada. Pero hoy hay una maldad y una violencia creciente en México que tiene que terminar. Ya en el tema de propuestas para el Estado, el gobernador de Nuevo León, con licencia, reconoció el crecimiento económico de Aguascalientes, así como la generación de empleos, pero reconoció también lo bajo de los salarios en la entidad, por lo que se dijo, se invertirá más en Aguascalientes para poder exigir a los empresarios mejores salarios, según su número de ventas, y que luchará por un salario mínimo de 350 pesos diarios. Tiene una situación de crecimiento económico que ha generado a partir de los últimos años, pero que los salarios son muy bajos. Ha crecido la industria, el comercio, es cierto, pero los salarios siguen estancados. No se paga bien en las empresas y en los negocios. La gente está contratada a través de outsourcing, cosa injusta, porque no tienen antigüedad, no generan antigüedad y posibilidades de pensiones, en algunos casos, y creo que esa perversidad de la economía mexicana tiene que terminar. Aguascalientes es un Estado poderosamente productivo, pero que tiene un nivel de pobreza que ustedes ya lo vieron en las gráficas, que no es igual en el crecimiento que tiene la ciudad, en los índices de pobreza que siguen creciendo. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos, para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.